De los jóvenes en zonas plurales e indígenas de México y Guatemala en el proceso de desarrollo comunitario intentando involucrar jóvenes, maestros, entidades universales, sector privado, agencias de cooperación porque el problema es que son zonas distantes, alejadas del centro del capital los centros de capital, alejados por distancia y también por idioma por ejemplo en muchas zonas de Guatemala y de México los chicos que hablan otro idioma entonces siempre se habla de la gente, casi se habla del mismo idioma entonces es como se sabe tener esta brecha, distancia de idioma y pensamos que los jóvenes es un recurso por dos cosas primero para que apto milingües, no hablo de náhuatl o maya kiché, el idioma que sea es también español otra vez que te quieras de tecnología puede ser una forma de tratar este brecha de distancia entonces para poder monitorear, evaluar, hacer una decisión de necesidades el mismo examen, en el campo entonces pensamos que crear un sistema de una red enlazando a los jóvenes a través de texto que también es un espacio virtual mezclando un poco de tecnología y expresando el texto para recoger información para que los chicos mismos recogen información y lo envíen hacia el centro, el grupo para poder empezar a analizar el contexto que están viviendo entonces sí, si vamos a buscar texto también quizás hago una página web, una plataforma virtual que puede ser el Google o Google o Facebook algo así para crear también un espacio virtual de encuentro y eso es lo que existen entonces ahora me han pedido denunciar que hay un acuerdo estratégico ahora ya entre México y Guatemala yo lo vi con mis ojos con un brindis y todo ya yo lo vi con el proyecto de emprendurismo juvenil en zonas rurales e indígenas de México y Guatemala intentando crear una red de jóvenes líderes que empiecen a diagnosticar los problemas en sus comunidades y buscarles soluciones y buscar así también crear empresas sociales empleos y trabajo para los jóvenes en los pueblos no sé si mi colega se ha dejado fuera ok ¿está aquí el plan de acción? ah, va sí, aquí es todo lo que tenemos ya me tienen asignado yo estoy diseñando toda la arquitectura mi modelo es el equipo del proceso y también soy yo también está especificando la institución de proyectos en la universidad María Mercedes nos va a ayudar a buscar fondos y Diego fue el técnico desde aquí Uruguay y Mario Torres si, también es Sean tranquila, tranquila y si su nombre aparece aquí solo hace falta entregar 10 dólares por nombre y así vamos la sangre bueno, pasamos al grupo número 5 ¿quieres el vocero?